Por ahora, bueno, de unos años para acá, me parece que se ha entendido un poco más la presencia de los forenses independientes, lo llamaría así, equipos o organizaciones, quizá por ahora somos pocos, pero hay muchos colegas profesionales que desde la individualidad están también participando en colectivos y en otras instituciones. Y la importancia es que nosotros podamos llevar la voz de la sociedad, en este caso de los familiares de personas desaparecidas, de plantear sus necesidades y observar las problemáticas desde una perspectiva independiente. Nosotros al ser una organización social, como muchas otras que existen, pero con un enfoque forense, podemos ver cuáles son las necesidades y cuáles son los retos que se enfrentan en materia de investigación, en este ámbito muy concreto de la identificación humana y eso nos permite al estar fuera de las instituciones y también al no ser parte de la sociedad que ha sido lastimada por este fenómeno, pues nos permite plantear quizá estrategias o hacer algunas observaciones a lo que se está realizando actualmente de una manera quizá más objetiva, es decir, somos profesionales, tenemos la oportunidad y el privilegio de tener la cabeza fría por no estar involucrados directamente en la problemática y eso nos permite crear un diálogo sumando experiencias de otros colegas. Entonces, así es como podemos hacer un aporte, aportar opiniones que pueden ser más objetivas, pero que también llevan la voz de la sociedad, es decir, las necesidades que tienen, los problemas que enfrentan, para que no se olvide que al final todo lo que hacemos como organizaciones y como instituciones, pues está enfocado en resolver una problemática social que tiene décadas ya en México. Gracias. Gracias.